El que quiere se supera, siempre tenganlo presente Sé que el camino no es fácil, pero tienes que ser fuerte Mucha gente me decía que esto no era lo mío Y hasta en ti si los escuchas o le cierras el hocico ¿Quién es el que no pica? Miren que padre todos los puestos aquí en el cuecillo Adivinen a quien nos encontramos Hasta le mando saluditos a mi mamá Luego les subo el video del saludo